Ahí está, perfecto. Ya, ahora sí. Erika, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye ya, primero te voy a presentar. Erika Portilla, convencional del Distrito 4, Atacama, parte del colectivo Chile Digno. Abogada de la Universidad de Tarapacá, magíster en Derecho de la Universidad de Chile, fue gobernadora de la provincia de Copiapó y seremia de transporte y telecomunicaciones de la región de Atacama. Te desempeñaste como profesora de Derecho Civil y Derecho Humano en la Universidad Central de La Serena y como auditora de la Contraloría Interna de la Universidad de Atacama. Y en la convención eres miembro de la Comisión de Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y... y me falta algo. Ciudadanía. Y ciudadanía. Ya. Muchas gracias por venir. La otra vez no nos podemos conectar, pero está perfecto. Oye, te cuento. Quería primero hablar sobre Chile Digno, que creo que es un colectivo al que no había entrevistado. Ah, no, se entrevista a la Bessy Gallardo. Ya. Pero ella es nueva en el colectivo, entonces quería preguntarte primero qué es Chile Digno, para contarle a la gente qué es Chile Digno, y ahí vamos de poco. ¿Y cuál es el rol del Partido Comunista? Eso no dije, que tú eres del Partido Comunista. ¿Y cuál es el rol del Partido Comunista como un ancla, eje del colectivo Chile Digno? Bueno, Danilo, y bueno, saludarte a ti y a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Lo primero es decir que no tengo un magíster. Solamente tuve la oportunidad de realizar los cursos. Ah, perfecto. Y por distintas razones, como le pasa a muchas personas, no lo pude terminar. No tengo el grado de magíster. Ya, perfecto, verdad. Ese fue mi error. No, no te preocupes, si me importa contarlo, porque me parece que es lo correcto, lo preciso. Otra cosa es que estudié en la Universidad de Atacama, que es mi región, y es una universidad que por ahí por el año 95 abrió la carrera de Derecho. Y bueno, al ser hija de trabajadores y de madre profesora, de papá minero, colectivero, pescador, no tenía otras opciones más que quedarme a estudiar en mi región. Afortunadamente fue una experiencia muy valiosa y estudié Derecho en la Universidad de Atacama, que es la región a la que pertenezco. Y tal como tú lo dijiste, uno de mis trabajos, mi primer trabajo, justamente fue en la Universidad de Atacama. Tengo muy lindos recuerdos de esa experiencia. Y en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, sí, efectivo, me correspondió desarrollar esas dos responsabilidades que fueron muy relevantes en mi vida personal y en mi vida laboral, porque nos vimos enfrentados y enfrentadas como región a dos aluviones, tanto en el periodo en que fui seremia de transporte y telecomunicaciones, como en el periodo en que fui gobernadora. Y te puedo decir que la experiencia fue traumática para todos. Hace poquito se cumplió un aniversario más de esos aluviones que afectaron a mi tierra. Tengo los mejores recuerdos porque hice un vínculo muy profundo con el transporte público, con sus dirigentes y dirigentes, y también con las y los trabajadores de ambas reparticiones. Bueno, hoy día la gobernación pasó a ser la delegación. Sí, pasó a ser ese equipo y hoy día es parte de la delegación regional. Entonces, me importa contar esto porque son experiencias que a veces uno las menciona al pasar, pero que en mi caso me parece relevante decir lo importante que han sido para mí y también que han ido configurando de alguna manera mi compromiso político. Y tal como tú lo dijiste, soy una militante de la juventud comunista desde que tenía 17 años, 18 años, cuando estaba en la universidad, y luego formo parte del Partido Comunista de Chile desde el año 2000, déjame recordar, cuando volví a Copiapó, el año 2013, desde el año 2012, 2013, por ahí. Y bueno, como parte de Chile Digno, claro, soy integrante del Partido Comunista, soy integrante de Chile Digno, donde está el PC, el Franca Regionalista Verde Social, y hay una compañera constituyente independiente que es Bessi Gallardo, que ella también integra el colectivo y ha sido un placer trabajar con ella. Oye, y ya, y sobre Chile Digno. Bueno, el PC es mayoritario en Chile Digno, es como el eje, no sé, el ancla, y hay espacio para... ¿y cómo trabajan? Bueno, obviamente cada uno está en sus respectivas comisiones, pero hay trabajo conjunto. Yo me acuerdo, una de las polémicas, entre comillas, que hubo fue cuando se estaba hablando sobre asambleas legislativas regionales, tú y tus otros dos compañeros de partido de regiones votaron a favor y los tres de la región metropolitana votaron en contra. Como, hay trabajo colectivo entre ustedes, supongo, ¿cómo trabajan dentro del colectivo? Claro, hay diálogo, hay miradas que tienen énfasis distintos. Trabajamos, nos encontramos todos los días en la convención, y como existe esta modalidad de conectarse a través de distintas plataformas, también realizamos reuniones de ese tipo. Somos un colectivo, te diría, que tiene un rol, más que un rol, un desempeño, un comportamiento como cualquier colectivo humano, donde hay coincidencias y diferencias, y esas diferencias no implican una distancia más profunda, sino solamente temas puntuales en los que pensamos distintos y es parte de ser un colectivo y no un partido político, porque si fuéramos solamente comunistas, por ejemplo, tendríamos que tener unidad de acción, tomar una decisión y todos votar independiente de nuestras diferencias, porque así funcionamos las y los comunistas, pero este es un colectivo contingente creado en función de distintas batallas electorales, y en particular en este caso de un trabajo específico que es la convención. Afortunadamente... Pero yo ahí te di un ejemplo de donde el Partido Comunista, solo los seis comunistas votaron 3 y 3, y había un par más, yo creo. Sí, porque como te digo, hay compromisos que son importantes, yo voy a hablar en términos personales, como militante y también como constituyente, que represento a una región distinta de la región metropolitana, entonces para mí la orientación desde un comienzo fue contribuir al fortalecimiento de las regiones a través de una nueva distribución de poder. Por lo tanto, eso orientó mis votaciones cuando dimos la discusión de forma de Estado. Y las va a seguir orientando siempre, porque ese es un tema que no está cerrado, al existir todavía este debate en la Comisión 1, que es la Comisión del Sistema Político, eso también tiene repercusiones a nivel de distribución de poder en las regiones del país. Sí, estamos todos pendientes de eso. Les quedan dos horas los convencionales, no, tres horas los convencionales para presentar las indicaciones que dicen que van a ser de común de los colectivos. Yo entiendo ya que, no estamos adelantando un poco, pero yo entiendo ya que la derecha va a presentar sus propias indicaciones. Pero veamos si son sobre todos los temas o algunos. Ya, pero, oye, y como comunista, como convencional, ¿qué cambió con la asunción del presidente Boric? ¿Cambió algo? ¿Nada? ¿Nada? ¿Te pasó exactamente lo mismo? No sé, por ejemplo, había convencionales del Frente Amplio que me decían como que ahora tienen mayor responsabilidad, porque al mismo tiempo son oficialistas, entonces es un problema, no sé si es un problema, pero supongo que algo cambia en la pega de un constituyente, al menos pública, comunicacional. Claro, y la reacción de normas quizás no, pero ¿qué cambió? Nada. No, honestamente en mi caso nada, porque yo ya tengo la experiencia de haber sido parte de un gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, eso por un lado en el sentido de que comprendo el rol de las y los ministros, lo mismo con las subsecretarías, con las seremías, que ellos necesitan una conducta coherente y alineada con el mandato, con el mandato, en este caso del presidente, también hay un rol en las y los parlamentarios, pero la convención constitucional es un órgano autónomo y por lo tanto en ese sentido no ha cambiado nada. Me parece que es importante el hecho de que el presidente se haya comprometido a apoyar a la convención, a entregar mayor información, contribuir en ese aspecto comunicacional y también importante que se mantenga al margen del debate constituyente, porque es un debate para el cual la comunidad nos eligió a los 155 originalmente y ahora a los 154 y el proyecto de una nueva constitución espero yo favorezca, por cierto, lo que requerimos como comunidad en el corto plazo, pero es un proyecto de nueva constitución que no está pensado para este gobierno en particular. Oye, y cambiándonos de tema a temas de la convención propiamente tal, tenemos un nuevo cronograma que aplazó el trabajo de las comisiones temáticas y que atrasó también el comienzo del funcionamiento de la comisión de armonización. La discusión sobre plazos, sobre nuevos plazos, no estos, que es un cambio cronograma dentro de los 12 meses, entonces al final es el trabajo que ustedes mismos se dan, pero la discusión sobre más, un par de meses más para terminar el trabajo ¿está completamente descartada? Hoy día iba en el colectivo y me lo preguntaba justamente el conductor y yo te diría que no es que esté completamente descartada, pero ya agarramos un ritmo que es de sobreexigencia, que no creo que sea el mejor, porque los seres humanos tenemos capacidades limitadas, por ejemplo, en concentración, en cuántas horas uno puede dar lo mejor de sí y hemos ido asumiendo ese costo todas y todos, entonces hay una voluntad... Incluyó los secretarios que están trabajando horribles, pero bueno, está bien. Sí, pero bueno, todo esto tiene un origen y el origen es que cuando se pensó en una salida cierta política para una nueva constitución, hubo decisiones, decisiones políticas que tienen que ver justamente con este plazo de un año, es una cuestión inédita, yo creo que nunca nadie puede olvidarse que la constitución de la dictadura de 1980 se hizo por un grupo de personas que pensaban más o menos lo mismo en cinco años y un grupo muy reducido, entonces fue una decisión creo yo errónea en ese sentido, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de implementar esa decisión y asumimos ya el compromiso de cumplir dentro del plazo, te diría también que no hay una comunidad que esté exigiendo algo distinto y lamentablemente lo comunicacional en el sentido de lo que ha ocurrido durante el año pasado que ha sido la mayor parte del tiempo de funcionamiento de la convención en términos de las intervenciones públicas que han habido de parte de los distintos canales tanto televisión y radio han generado una dificultad creo yo para comprender el trabajo que estamos haciendo y que eventualmente hubiéramos necesitado más tiempo, entonces si si está ese elemento que es fundamental contar con el apoyo de la comunidad y también una voluntad no contar con el apoyo de la comunidad porque no conocen por falta de compromiso por parte del ex gobierno por falta de recursos para comunicar por el mismo plazo de un año que nos impidió estar en el territorio y al mismo tiempo trabajando en la elaboración de propuestas normativas y además el hecho de que nos autoexigimos yo te diría que estamos frente a un hecho que hay que asumir y que escapa al menos de lo que de lo que como como constituyentes de forma aislada podamos pensar en un momento pero yo estoy seguro pero yo estoy seguro que si la convención o un grupo de convencionales le pide al congreso o al ejecutivo que elegirle para darle tres meses más al menos va a estar en discusión pero al parecer ningún convencional o muy pocos convencionales para ser justo Rosa Catrileo lo ha dicho los convencionales socialistas lo han dicho como que si nos dan tres meses más que yo creo que el número que he escuchado últimamente funcionaría tendríamos un mejor resultado pero los convencionales no han no han tomado esa decisión de forma colegial al menos no no y tampoco se ha planteado oficialmente ¿y por qué no se plantea? al menos para dar el debate porque porque no hay convicción yo creo en que por un lado no hay convicción y por otro lado tampoco hemos visto a un a un órgano legislativo en sintonía con la convención un ejemplo de ello solo un ejemplo es que se aprobó una 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 ley o una reforma para que Rodrigo Rojas pudiera renunciar sin embargo el órgano legislativo en ningún momento pensó en que además se requería legislar para que ese pueblo esa comunidad tuviera un representante ya me quiero quedar con eso me quiero quedar con ese ejemplo porque tú dices tú dices el órgano legislativo y si uno revisa las votaciones son solo los parlamentarios de derecha no hay ningún parlamentario de izquierda o de centro izquierda que haya votado en contra del reemplazo entonces ¿por qué dices órgano legislativo y no como culpa al órgano colegiado completo yo vi a Elizalde en el senado argumentando a favor del reemplazo yo entiendo que sabía que eso no iba a ocurrir porque no tenían los votos de la derecha pero pero toda la izquierda y centro izquierda incluyendo del partido comunista independiente de la cámara hasta la democracia cristiana todos votaron a favor del del reemplazo pero tú eliges hablar sobre el órgano legislativo en vez de hablar de los que votaron en contra del 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 reemplazo ahí hay una decisión política al decir el órgano legislativo en vez de los parlamentarios de derecha que sería lo correcto según la votación mira porque hago el esfuerzo por ser precisa y yo no vi la votación entonces la votación al detalle que tú estás mencionando entonces me parece independiente que haya sido solamente un sector y tal como tú lo dices la derecha hay una responsabilidad colectiva si finalmente un órgano colegiado por lo tanto si esa fue la realidad para el caso de de Rodrigo Rojas y legislar para su renuncia pero no tener una norma para reemplazarlo y dejar sin representación popular a una parte muy importante de la comunidad nada asegura que esa va a existir la voluntad de aumentar el plazo de funcionamiento de la convención en un periodo tal como tú lo dices que se ha planteado de manera informal de tres meses entonces de todas maneras estamos autoexigiéndonos con este ajuste de cronograma al que tú referías y son conversaciones que nos exceden porque tiene que ver también con la definición de sistema político que va a existir en el proyecto de nueva constitución entonces y con distintos aspectos que tienen relación con las transformaciones que se están implementando como propuestas en el texto constitucional entonces no tengo los detalles y tampoco quiero ser imprudente respecto al alcance de esas conversaciones o de esos diálogos porque creo que en este caso es preciso cuidar la la el rol que esté llevando el ejecutivo el legislativo y y el en este caso la convención no soy parte de la mesa directiva hay información a la que no todos tenemos acceso entonces me parece que lo más prudente es decirte lo que acabo de mencionar oye y sobre la semana pasada fue la semana pasada ya no me acuerdo hay demasiado tiempo de pleno en la convención entonces no me acuerdo pero sí creo que fue la semana pasada donde se estaba votando el segundo informe de sistemas de justicia y se empezaron a caer un par de normas transitorias y que una cagada porque algunos decían que se podían reponer esas normas en el periodo especial de ingreso de normas transitorias que requieren una reforma una reforma reglamentaria pero eso se viene y ahí esa era la posición de la mesa hay algunos que creen que reglamentariamente eso no es posible pero bueno independiente de eso al día siguiente de ese acontecimiento se votó una una reforma reglamentaria que se va que se va que se fue rechazada y va a volver a ser votada mañana por el pleno para que las que el ejemplo de las reformas transitorias que murieron el día anterior es un ejemplo para para graficar que hay algunas normas que se están que el pleno las está rechazando porque no llegan a la mitad de los votos pero en verdad existe el espíritu del pleno y de los convencionales en que eso vuelva a la comisión entonces la semana pasada se votó una reforma al reglamento que decía eso más o menos que aunque sea rechazada en particular en la primera vuelta aunque sea rechazada claro en particular en la primera vuelta igual tenía que volver a la comisión y tú la rechazaste rechazaste esa norma transitoria o sea ese cambio reglamentario ¿por qué? ¿y mañana va a votar igual? mira nosotros no firmamos como Chile Digno no firmamos la propuesta de reforma reglamentaria ¿la de la semana pasada o la que viene mañana? la de la semana pasada ok no la firmamos entonces lo que hicimos fue ser consistentes con esa con esa postura sin embargo luego de 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 la votación hemos conversado con con distintos colectivos y tal como tú lo dices el hecho de que una norma no alcanza 78 votos que es la mitad de los votos perdón claro y alcanza 75 76 da cuenta de claro de una de una intención de 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 que la norma sea mejorada eh o no necesariamente mejorada sea una norma que eh que pase por el filtro de los distintos colectivos eh entonces me parece importante esa reforma reglamentaria y te diría preliminarmente que si la voy a aprobar y por qué votaste eh por qué votaste porque la reforma reglamentaria de la semana pasada a esta no tiene diferencia o sí no 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 tiene diferencia pero como te digo la la reforma no la firmamos nosotros no la firmamos no éramos adherentes de la reforma pero comprendo el espíritu que tiene y y lo hemos y lo he reflexionado yo entiendo eso pero qué pero cuál es la diferencia entre eh qué por qué va a cambiar tu voto de rechazo a apruebo entre una semana y otra si la reforma eh si la reforma es exactamente la misma lo integraron esta semana en la conversación de esto claro y yo asumo que que fue un error y y lo y como constituyente eh no dejamos de ser seres humanos que estamos pensando permanentemente analizando y afortunadamente la reforma ingresa y como te digo mi voluntad es apoyar perfecto eh entonces deberían estar los votos mañana si Chile Digno porque faltaron creo que cuatro votos y si Chile Digno se suma completo deberían estar los votos mañana así que mañana eh mañana es la mañana en el primer pleno porque hay pleno en la tarde también en el primer pleno vamos a tener una reforma al reglamento eh sobre los temas de la los rechazos eh algo súper eh específico es el rechazo en primera el rechazo en particular en primera vuelta es solo eso oye y ya y sobre el pleno esta semana eh se viene en forma de estados viene la la autonomía indígena antes de meternos a principios donde es que es tu comisión pero pero esta semana te toca votar hartas cosas en el pleno eh la autonomía indígena las comunas autónomas donde parece en las comunas autónomas parece que hay un hay un hay un acuerdo mayoritario derechos fundamentales se viene el derecho a propiedad derecho a las eh a la propiedad indígena a y y y la expropiación que parece que ahí no hay acuerdo y se va a devolver a la a la comisión ¿cuáles tú dirías que son las claves de esta semana en el pleno? eh eh y dónde van a estar los cuáles son tus los énfasis que quisieras dar tú en las votaciones del pleno hoy día o sea de esta semana bueno eh más que más que eh adelantar la votación en en específico que sí claro como los temas claro claro eh como constituyente PC eh en relación a la propiedad por ejemplo nunca hemos estado eh en contra de la propiedad privada eh si es importante que la propiedad tenga límites y eh tenemos un compromiso con la plurinacionalidad eh un compromiso también y con y con con su implementación eh un compromiso además eh con la con la distribución del poder al menos como te lo explicaba siendo constituyente de de región entonces para mí esos son criterios orientadores en torno a la votación de esta semana en forma de estado bueno lo que se va a votar de forma de estado eh sobre ya que estamos hablando de regionalismo eh lo que se va a hablar de lo que ha llegado a forma de estado o sea al pleno desde forma de estado ¿te te parece suficiente? eh la autonomía recordemos que se aprobaron que esto ya está en el proyecto de nueva constitución que tenemos regiones autónomas como una autónoma eh territorio indígena autónomo no autonomías territoriales indígenas así se llaman y territorios especiales eh y y y todo enmarcado en un estado regional te te acomoda como regionalista eh y como constituyente de región las fórmulas que se están dando que se han ido dando en forma de estado ¿crees que esto es el camino a seguir para 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 la nueva constitución y para y para Chile? a mí me parece me parece que son aciertos yo no soy regionalista yo soy una constituyente de región soy comunista y me importa la distribución del poder eh para todas las regiones incluyendo incluyendo todas las regiones entonces eh solo hacer solo hacer esa precisión y en relación a a forma de estado me parece que lo que logró fue unir eh una voluntad política muy importante que no estaba creo yo prevista y es la de convocar a los distintos constituyentes eh de regiones que somos la mayoría en la convención y creo que eso nadie lo previó por eso tuvo tanta potencia la eh la aceptación la aprobación de un estado regional entonces me parece que han aceptado que han sido muy flexibles en el diálogo con la comisión número uno que es la comisión de sistema político y y por lo mismo han tenido un muy buen desempeño dentro del pleno de la convención oye y ya que mencionaste el sistema político ahora sí antes de entrar a principios constitucionales que se ve este viernes en el pleno eh eh sistema político eh sobre la figura de bueno al parecer vamos a quedar con un presidente sin sin vicepresidente ni ni ministro de ni ministerio de gobierno eh pero pero me quiero ir a un tema específico que es partidos políticos y movimientos sociales que es un tema donde no hay acuerdo donde no se llegaron acuerdos en las negociaciones del sistema político y al parecer eh cada colectivo o grupos de colectivos van a presentar indicaciones propias lo que se rechazó en el pleno fue partidos políticos y movimientos políticos sociales y los movimientos políticos y sociales serían algo así como replicar la lógica de las listas de independientes eh eh donde en momentos de elecciones se levantarían este tipo de de iniciativas eh qué te parece cuál es la la salida ahí mira la comisión de sistema político es bien hermética y en ese sentido como tenemos tanta eh tanta pega en la comisión de principio eh yo no he seguido esto que por ejemplo esta información que tú me comentas porque eh no dan los tiempos para involucrarse para estar presente en todos los temas obvio claro y uno confía en los representantes de los colectivos en la tarea que están llevando adelante y luego tomamos conocimiento cuando ya las indicaciones están presentadas y conocemos el informe y nos reunimos para analizar eh el informe que va al pleno claro recordemos que Bárbara Sepulveda es la representante del Partido Comunista de Chile Digno en la comisión uno de sistema político está Bárbara y está Marcos Barraza ambos integran ah Marcos Barraza verdad perdón no lo quería invisibilizar no no están las dos están las dos sí y la y sí ahí están oye ya y entiendo y supongo que va a ser noticia toda esta semana porque esta semana deberían votar la comisión y va a ser el tema de la semana pero igual están pasando otras cosas en principios constitucionales se aprobó en un artículo sobre aprobidad y transparencia el plurilingüismo sobre el lenguaje de señas más no el de lenguas de los pueblos originarios se aprobó que Chile es un país oceánico se aprobó que la naturaleza tiene derechos entre otras muchas cosas que se aprobaron pero de lo rechazado que se va a discutir de nuevo el viernes es estados que define a Chile como un estado social y democrático en contraposición con la lógica de estado subsidiario pero hay compañeros tuyos no compañeros de colectivo quiero decir compañeros en la izquierda de la convención convencionales de izquierda que creían que esto no era suficiente y requería la frase garante de derechos el estado como garante de derechos ¿en qué quedó esa discusión y qué va a pasar el viernes? claro fue una discusión que se dio en el pleno hubo una parte de la convención me parece que fue solamente la coordinadora coordinadora plurinacional y popular sí y yo creo que estuvo bien su exigencia al artículo me pareció muy injusta las críticas que se le hicieron vinculándolos con con una postura de derecha en el sentido de inducir a una parte de la comunidad a través de redes sociales a a vincularlos con una idea de mantener el estado subsidiario claro porque recordemos que la derecha también votó en contra de este artículo y la coordinadora plurinacional y popular también votó en contra se encontraron en votar en contra pero por razones completamente diferentes así es tal como tú lo dices por razones completamente diferentes en la uno podría deducir que el sector de la derecha porque más que deducirlo en realidad van a votar por querer mantener un estado o sea rechazar el estado social democrático de derecho para mantener un estado subsidiario y la colectiva para ser más exigente más garantista este nuevo tipo de estado caracterizado como un estado social y democrático de derecho orientado por el bienestar general por la dignidad y además por la el mandato explícito hacia el estado de garantizar y proteger los derechos fundamentales y erica como quedó como quedó finalmente porque no no ha podido ver el no sé si no me ha llegado no he tenido tiempo como que el informe que viene para el viernes como quedó ese artículo quedó garante de derechos no no explícita o sea no exactamente así porque lo que logramos consensuar fue un nuevo inciso donde se mandata al estado a cumplir los escándares internacionales en el sentido de garantizar y proteger los derechos fundamentales entonces y recuérdame y recuérdame un poco esto fue rechazado en general o en particular en particular y entonces eso quiere decir que si esto no pasa esta votación muere y no y quedamos aquí ah ya están los votos están los votos para que ese inciso se haya aprobado claro y sí ya no va a ser aquí ya muy bien ya ya entonces nos vamos a encontrar con otro artículo los voy a subir a mi discord les cuento a la gente que está acá que voy a subir a mi discord el artículo como quedó la nueva versión sí quedé a andar por ahí no he visto están tantas cosas pasando en la convención que se me ha escapado el informe de 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 principios pero pero el viernes queda una eternidad para el viernes van a pasar muchas más cosas en la convención de aquí el viernes así que oye Erika te pasaste muchísimas gracias por esta conversación no lo íbamos a hacer hace un par de semanas no resultó pero pero estoy muy contento que haya resultado hoy día muchísimas gracias yo también estoy contenta de conocerte de compartir que sea difusor cierto del del debate constituyente ayudándonos a a informar a opinar a incidir porque todavía se puede incidir de distintas maneras en lo que vamos resolviendo tanto en comisiones como en el pleno le envío un abrazo fraterno a todas y a todos tus seguidores que me imagino te siguen justamente por este esta característica este compromiso con un proceso histórico que estamos viviendo como país y también por cierto un abrazo para ti muchas gracias Erika te pasaste un abrazo un abrazo chao y eso fue Erika Portilla convencional comunista del distrito 4 de la región de Atacama y